Cuéntanos un poco cómo resumir lo que se ha hablado el día de hoy acá. Bueno, todo el mundo está hablando de la educación. Sin embargo, muy pocas personas conocen lo que es la educación. Los mejores educadores son los padres. Entonces, los padres se pueden adiestrar para poder enseñarles a sus hijos. Y yo les enseñaré esta noche que hay fondo para hacer eso bajo el título número uno. Que el 1% se pueden usar para enseñarles a los padres. Entonces, nosotros, los padres, podemos educar a nuestros niños y ellos van a leer, van a aprender cómo leer. El sistema les da 400 millones de dólares y no saben leer. En el campo de la educación también hay toda una revolución, cambios, cierran una escuela, mueven los alumnos de uno al otro. ¿Qué está pasando en el sistema educativo de Oklahoma? Yo pienso que no lo están tomando en cuenta acá en el sur. Primeramente, hay nada más nueve escuelas en esta área. Que no es lo suficiente para que estén los niños en una clase. Hay de 30, a veces hasta 35 estudiantes en una clase. Eso no, una criatura no puede aprender con tantos alumnos en una clase. Entonces, hay que tener más campo para esos niños. Todos aprendemos de diferentes niveles. Y no esperemos que una maestra pueda atender a todos esos niños en el mismo nivel. Es imposible. Otra de las cosas que se habló el día de hoy es que están llegando más de 1.400 niños indocumentados a Fort Seed. Y hay un peloteo tremendo entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y parece que se van a quedar acá en Oklahoma. ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso que la actitud de la gobernadora de Oklahoma es una barbaridad. Definitivamente, a esos niños se les da la bienvenida. Son seres humanos con dignidad. Entonces, yo creo que son 50.000 niños. Y se están repartiendo por ahí. Y nosotros tenemos que atender eso porque eso es una emergencia. Y eso es irresponsable de parte de la gobernadora de Oklahoma. ¿Y qué cosa es lo que debe hacer la comunidad hispana? ¿Tenemos que prepararnos para recibir a estos niños? Claro que sí. Claro que sí. Son niños que no tienen ninguna culpa de estar aquí. Se vinieron, claro. Pero son niños. No podemos dejar que un niño se pierda. De ninguna manera. ¿Habría que formar un comité estatal de emergencia para ver el tratamiento de estos niños, crees? Yo creo que tenemos que ir a nivel comunidad y responder. Y hacerles saber a la gobernadora que nosotros debemos hacer todo lo posible para asegurar que esos niños se traten con dignidad y con respeto. Y se les dé la bienvenida aquí en Oklahoma. ¿Qué cosa es lo que tienen que hacer los líderes hispanos al respecto? Yo creo que tenemos que ponernos juntos y hacer un comité y tratar de ver cómo vamos a ayudar a estos niños y llevar lo que queremos hacer con la gobernadora. Porque son nuestra responsabilidad, son nuestros hijos. Como quien dice, sí, tenemos que ver por ellos. Tenemos que darles comer, qué vestir, vienen sin nada. Somos humanos. Ellos son humanos. Tenemos que atenderlos. Finalmente, ya son pocos días para el cierre de la campaña electoral. ¿Cómo enfrentas tú, Wilfredo, la posibilidad de esta campaña? Bueno, yo he estado atacando en el norte, allá en esas comunidades de Mester Park, Crown Heights, Edgemere. Y allá nosotros vamos a conseguir votos. Allá mis números ya son 2.200 votos en ese lado. Pero en este lado tenemos 2.800 votos y vamos a ganar por 600 votos. Muy bien. Y en tu caso, María Sosa, ¿cómo está tu primera carrera electoral? Ahorita vamos muy bien, gracias a Dios. Yo no estoy pensando en cuántos votos hay o cuántos no hay. Yo, mi campaña es de ir a conocer la comunidad, que la comunidad me conozca y que sepa que yo voy a representar a nuestra gente de la 44 hasta el río, de la Walker hasta la Portland. Todas esas son mis gentes. Son mexicanos, son americanos, son afroamericanos, lo que sean. Son mi gente, son mi comunidad. Tu última palabra, mirándolo a ellos, ¿qué les dices a los votantes? Que por favor salgan a votar, porque su voto es su voz. Y tenemos que tener nuestra voz para que se oiga. Salgan a votar el 24 de junio. Gracias. En el caso tuyo, para estas primarias, ¿cuál es el mensaje directo a los ojos de los votantes? El destino de los tres candidatos está en las manos de la comunidad hispana. Si ustedes votan, los tres ganamos y si no votan, no ganamos.